Hola amigos y amigas, hoy os quiero mostrar que ya hemos arrancado con lo que es la temporada nueva que tenemos de primavera a verano, a pesar de que todavía no ha llegado la primavera. En Córdoba pues las temperaturas son más cálidas y las plantas ya empiezan a venderlas y ya llevan lo menos dos o tres semanas que nos están vendiendo lo que son las plantines. Bueno, pues os quiero mostrar la estructura que tenemos para las plantas y también un poco las plantas que hemos comprado ya. Bueno, pues ahora hemos hecho lo que es una estructura de caña para lo que son las tomateras. Esta estructura que se ve aquí, que sube y que baja, es la de las tomateras. Es en forma de tienda de indios y es una estructura bastante fuerte. Tenemos lo que son nueve canastas de cultivo y en cada canasta tenemos lo que son dos sacos de cultivo. Bueno, pues siguiendo con la estructura le hemos puesto un tuto a cada saco de cultivo. Bueno, para las tomateras que ya tenemos sembrado, yo siempre pongo lo que son los tutores antes que las tomateras. Hay mucha gente que pone lo que son las plantas primero y después pone los tutores. Bueno, pues yo hago lo contrario, ya que es fácil que pueda dañar a lo mejor alguna raíz cuando clavamos lo que es una caña. Como podemos ver aquí que ya está la tomatera. O bien, al manipular las cañas se puede caer encima de una planta y tronchar lo que es la planta. Para ello siempre yo pongo lo que son las estructuras de caña. Hemos puesto lo que, como les digo, una caña vértica en lo que es cada saco para las tomateras. Y en las dos hiladas de este lado, del medio y de la derecha, pues hemos puesto lo que son las cañas como si fuese una tienda de indios. Y después hemos puesto lo que son distintas cañas horizontales que ya las unen a todas para darle una rigidez que se quede completamente fuerte la estructura. Estas cañas pueden tener, no las he medido, pero pueden tener una altura de dos metros, dos metros y medio por lo menos. Una cosita así. Ya tenemos lo que es una buena estructura para lo que son las tomateras. Después, para unirlas unas con otras es muy sencillo. Con lo que es una cuerda de esparto se pueden unir. Yo he hecho las uniones en todas las puntas de las cañas con cuerda de esparto. Tanto en esta de aquí como en las finales. Así con todas las cañas. Pero después en las partes del medio es mucho más fácil, más rápido y más cómodo con lo que es una brida. Entrelazando lo que son las dos cañas. De esta manera, pues ya tenemos lo que es una estructura bien rígida. Vamos, que la podemos mover así, pero esto no se lo lleva ni el viento ni nada. Vamos, porque con tantas bridas, tantas uniones que tienen, tantas cañas entrelazadas, eso se queda, vamos, firme, firme. Bueno, pues esto es para lo que son las tomateras. Hemos sembrado lo que son tomates apache o comanche, porque ya me pierdo. En cada saco hemos puesto lo que es su tomatera y su gota de goteo que va a llevar para lo que es su tomatera. También ponemos lo que son unas piedras que algo de minerales van a azortar. Aparte yo le pongo polvo de roca que también lleva lo que son sus minerales todas las tierras, ¿no? Porque estas tierras, lo bueno que tienen es que las tenemos que coger y abonarlas bien abonadas. Hay que vaciar lo que es saco y echarle distintas cosas para que la tierra esté bien abonada. Yo le suelo poner lo que es compost, ceniza, harina de roca, harina de hueso, humo de lombriz, en fin. Y seguro que me dejo algunas cosas atrás, porque le pongo lo que son bastantes cosas, ¿no? Pero ya tenemos aquí nuestra estructura de tomates, que hemos puesto lo que son 6 tomateras en esta cara y otras 6 en esta cara del medio. Después también hemos cogido y hemos hecho una estructura en la otra hilada de caja de cultivo, que son 6 sacos, 2 sacos por caja, como hemos ido viendo en la otra. Y le hemos puesto también un tuto lo que es vertical, ¿no? Que va de abajo hasta arriba y lleva cada saco lo que es su tuto. Bueno, pues para que los tutores también se queden firmes y no se vayan ni para un lado ni para otro, en la cara de arriba hemos cogido una caña horizontal que va acogida a lo que son todas las cañas que van verticales. De esta manera. Tanto ospillar con su brida y después, para que no se balancee ni izquierda ni a derecha, lleva lo que es una caña también que va a pillar a la estructura de las cañas. Así, las dos estructuras de cañas, tanto la de las tomateras como la de los pimientos y berenjenas, que ahora voy a mostrar lo que son las plantas, que no las hemos visto, pues están las dos estructuras entrelazadas y le da mucho más cuerpo para que no se muevan los tutores, ¿no? En esta primera caja de cultivo hemos puesto dos plantas de berenjenas. En la del medio hemos puesto dos de pimientos y he cogido dos de pimientos de asa y dos de pimientos de freír. Unos son los de italianos y otros son los grandes, ¿no? Ahora mismo no sé cuáles son y cuáles son otros. Fijaros un detalle, que cuando compramos las plantas, viene muy sulfata. Viene, vamos, a mí no me gusta sulfatarla, pero parece ser que cuando nos las venden, ¿no veis? Y tenemos otra manchita, pues le echan sulfato, pues, para que no pillen hongos, para que no pillen enfermedades y se desarrollen mejor, ¿no? A unas se le notan el sulfato y a otras no. Pero bueno, como esto de todas maneras, van a ser las plantas, que son las primeras hojas, y después ya van a ir creciendo y van a ir echando hojas nuevas, pues poquito sulfato que tenga, pues lo van a ir perdiendo, ¿no? Y se van a ir alimentando, pues, de la tierra que yo le tengo preparada, que es lo que importa, que sea una tierra bien ecológica y bien abonada, cosa que las plantas se puedan desarrollar bien. Y este es el principio, pues, de la temporada. Ya tenemos la terraza con varios cultivos de tomates y de pimiento y berenjena, y no nos podemos olvidar de los tomates cherry, que también tenemos ahí lo que es su estructura, y la tenemos puesto lo que son ocho macetas para sacar lo que son tomates cherry, que esto es una maravilla, porque estos prácticamente no fallan nunca. También están puestos con su gotero y una buena estructura, que ya no la hemos visto en publicaciones anteriores, donde crecen las tomateras cherry desde abajo hasta arriba y llegan, vamos, y dan de tomates para verlos. Es muy importante que cuando compramos lo que son las plantas, compremos siempre alguna de sobra, como tenemos aquí. Mira, aquí tenemos dos tomates cherry y dos tomateras. Tenemos uno de pimiento de cada, tenemos una planta. Después de los tomates grandes apaches, pues, también tenemos dos. Tenemos una de berenjena. En caso de que llegara a fallar alguna planta de las que tenemos sembrada, pues, siempre vamos a poder recurrir a esas macetas para volver a trasplantar. En teoría no debería de fallar ninguna, normalmente no fallan. Y si no fallan, pues, irán creciendo bien y lo que son esas macetas, pues, tendremos para regalárselas a alguien y poderle dar a alguien que pueda cultivar también alguna planta, ¿no? Pero hay que tener una reserva ahí de momento, ¿no? En esta terraza, como en verdad, en verano después, hace muchísimo calor y aquí no hay sistema de riego por goma, pues, yo le tengo puesto lo que es riego por goteo. Y se van regando lo que es, o bien por riego por goteo, o ahora que están pequeñitas, cojo lo que son las regaderas, estas ecológicas que tengo, de la botella de acuario, y lo riego con lo que son el agua de estanque de los peces, ¿no? Pues, ahí tenemos lo que son las botellas y aquí tenemos lo que son los pecesillos. Pues, aquí puedo sacar agua, si quiero, para echarle lo que son los primeros riegos, ¿no? De vida de las plantas, ¿no? Para que se queden bien nutridas, tanto de su abono de la tierra como lo que es el riego, ¿no? Y esto es lo que os quería enseñar hoy, que ya nos hemos adelantado y ya hemos arrancado con la nueva temporada, ¿no? Ya iremos viendo cómo se van desarrollando todas estas plantas, porque la verdad que ahora vendrán algunos días un poquito más fríos, vendrán algunos días de agua y vendrán días más calurosos. Pero si la planta la tenemos sembrada con una tierra completamente abonada, esa planta resiste lo que puedan ser fríos, vientos y todo lo que se le eche. Lo importante es que tenga un buen alimento en la tierra y que tenga su humedad. Después la planta, ella sola, va a resistir y va a aguantar toda la intemperia. Bueno, pues esto es todo y espero que os haya gustado y ya os iré enseñando cómo se van desarrollando lo que son todas estas plantas, ¿no? Un saludo. ¡Gracias!